Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCars. Hoy os vamos a enseñar a jugar a Minecraft, constructores y idiomas. Un juego de Ravisburger de 2 a 4 jugadores y de duración aproximada de entre 30 minutos y 1 hora. Es un juego con una presencia en mesa impresionante, como podéis ver. Y mira, mira esto. Voy a empezar. Qué pasada, eh. Venga, empezamos con los componentes. El objetivo de la partida es conseguir más puntos que los demás, planificando nuestras construcciones y luchando contra peligrosos monstruos. Para ello, contaremos con nuestro personaje. Lo colocaremos en medio de las losetas, con losetas de arma. Cada jugador comienza con 5, que también tendremos repartidas a todo alrededor. Contaremos con las losetas de terreno. Este es el mundo real que vamos a explorar. Y entre ellas puede haber monstruos o construcciones. Las construcciones se construirán con materiales que veremos aquí debajo. ¿Y de dónde sacaremos esos materiales? Del cubo. Cogeremos los cubos de aquí, que representan diferentes materiales, los añadiremos a nuestra reserva y con eso podremos construir. ¿Dónde lo vamos a construir? En nuestro mapa. Podemos colocarlo en cualquier loseta. Da igual el bioma que esté a. Y da igual que esto, luego lo coloquemos en piedra o en arena. Bien. También tendremos resúmenes de puntuación. Para jugar una partida, primero tenemos que tener en cuenta que tenemos varias acciones que podemos realizar. Cada jugador puede hacer dos acciones como máximo en su turno. Y las acciones disponibles son moverse. Un jugador puede moverse de cero a dos casillas por todo el terreno. Pero ojo, las casillas no son las losetas, son el espacio entre ellas, los cruces. Un jugador puede moverse una y dos. Estas también cuentan. Una vez se ha movido, tiene que revelar, si es que no están reveladas, las cuatro losetas que lo rodean. En este caso, lo hacemos así. Y aquí tenemos más opciones. Otra opción que puede hacer es coger un arma. Si tiene un arma revelada al lado suya, puede cogerla y añadirla a su montón. Si tiene un monstruo cerca, puede decidir pelear contra él. Barajará su mazo de armas, revelará tres. Y si los corazones de las armas suman o igualan los corazones del monstruo, lo habrá derrotado. Y lo añadirá a su mapa también. Si decide construir, antes tiene que recoger recursos. Puede coger dos recursos del cubo, siempre y cuando los cubitos tengan la parte de arriba libre y al menos otros dos lados. Lo cual hace que en estos casos sea este y ahora este. No podríamos coger este porque solo tiene un lado y el de arriba. Bueno, entonces decide hacer esto. Los cubos. Hay diferentes materiales. Vamos a enseñarlo. Tenemos cinco materiales diferentes. Tenemos madera, tenemos arena, tenemos piedra, obsidiana y esmeralda. La esmeralda actúa como un comodín. Puede usarse como si fuera cualquiera de los materiales. Una vez podemos construir, el elemento que construyamos lo ponemos en nuestro mapa. En cualquier lado. No importa si el bioma, no importa el material del que esté hecho el edificio, lo colocaremos. Luego, para las puntuaciones, es importante ver que hay tres fases. La fase A de puntuación empezará a contar cuando los cubos de la primera capa del cubo grande se hayan terminado. Y contaremos los biomas que tenemos en nuestro mapa interconectados. Los biomas de bosque valen tres puntos, desierto cuatro, piedra cinco y hielo seis. Luego, la segunda fase de puntuación se activa cuando la segunda capa del cubo se ha vaciado. Y contarán los edificios conectados de diferentes materiales. Si tenemos tres edificios conectados de madera, nos darán nueve puntos. Si tenemos cuatro de arena, nos darán doce puntos. Y así sucesivamente. No es necesario que sean cuatro de arena, pueden ser solo dos. Pero es un ejemplo. Y la tercera fase de puntuación, lo mismo que en las anteriores, cuando se acabe esta vez la tercera capa del cubo, se trillará. Y contarán los edificios conectados, pero variará por el tipo de edificio. En este caso, cuando construimos, hemos construido un corral. Hay cuatro tipos. Edificios de decoración, casas, corral y puentes. Y cada uno da un tipo diferente de experiencia. De puntos de victoria. Hay algunos monstruos que además, cuando los derrotas, dan puntos de victoria directamente. Otros también te dan puntos al final de la partida. Te cuentan los edificios o los biomas. Eso depende del monstruo. Este te cuenta los edificios de arena. Da igual qué tipo de edificio sea. Este es los de piedra. Así lo mismo, con biomas y con tipo de edificio. Hay otros que en el momento te dan una acción extra. Tenemos también diferentes tipos de armas. Las armas normales que tienen los corazones, que quitan al monstruo. Y luego, con efectos especiales. Para empezar, el TNT. Cuando aparece en nuestro mazo, podemos decidir si detonarlo o no. Si lo detonamos, hace el daño que nos pone aquí. Pero lo descartaremos de nuestro mazo. Si no lo detonamos, no hace daño. El pico, cuando nos aparece en el mazo, cuando lo peleamos con un monstruo, aparte de hacer el daño, nos permite coger un cubo del cubo grande, siguiendo las mismas normas que tiene que tener la parte de arriba y dos lados al menos vacíos. La azada nos da dos puntos de victoria en el momento. Y el arco nos permite sacar inmediatamente un arma más cuando la jugamos. Y todo esto es Minecraft Constructores y Biomas. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? A nosotros nos ha impresionado, la verdad, lo bonito que se ve en mesa, lo grande que es. Al final, los cubos lo bien que encajan. Bueno, muchas gracias por vernos y hasta la próxima.